DJ Baudilio Sintética y esquemática Si el resultado sería igual a toda esta matemática Asombrosa consonancia pero hueca y seca métrica Suena con elegancia pero sin vida esquelética Sería plástica vacía, un poco rudimentaria Las rimas eran perfectas pero la vida es necesaria Un flow asesino, eres el duraco, eres el potro Letra sin sentido, entra al oído y sale por el otro A ver cómo te explico, chico, deja hacerte un mapa Es como un Jordan sin Pippen, es como un Big Mac sin Papa Es como internet sin Google, como Superman sin capa Es como Cristo sin Judas, es como Tupac sin Big Papa Disculpe tanta analogía, como decías que esto fluye Bueno, pa' resumirlo, me odifica y lo tuyo destruye Lo que traigo pega duro, no soy el mejor libra por libra Pero el oyente lo equilibra y la dosis llega a la fila Del espíritu, del alma y del corazón Y es quien así va a marcar la historia de mi generación Yo también me cocotao pero Cristo me justifica Eso es lo que me califica, hacer música que edifica Yo soy manso pero no menso Sigo siendo luz en la oscuridad Nunca pa' atrás, siempre en ascenso Con la coraza de la humildad Yo soy manso pero no menso Y me defiendo con la verdad El fuego de la línea es a intenso Pero jamás la voy a quitar Yo soy manso tenso, yo soy manso pero no menso Tengo un arsenal del cielo pa' jamás tal indefenso Orgulloso de lo que hago sigo y no me avergüenzo Porque si me quito el daño a mi ejercicio sería inmenso Que ser me explotaron unos calla, otros ejecuta No llevo nueve meses, son trece años en esta ruta En medio de lobos me paseo como serpiente astuta Mi fortuna en el cielo es grande aunque quise a diminuta He tenido mil caídas, de todas me he levantado Pero en mi vida con el mal, hermano a nadie yo he juzgado Te soy sincero, me hiciste rapero pa' ganar rapero Jesús vino a salvar pecadores y yo soy el primero Ya me cansa la situación Tanto montado en el mismo avión Con la triste confusión de lo que es la salvación Él te acepta con la snapback, con la retro y con la barba ¿Quién dijo que yo volcante al rap voy a perder mi alma? Bájale dos al legalismo, ciervo y cójalo con calma El rap ha sido mi herramienta pero Cristo es el que salva Bájale dos al legalismo, ciervo y cójalo con calma El rap ha sido mi herramienta pero Cristo es el que salva Yo soy manso pero no menso Sigo siendo luz en la oscuridad Nunca pa' atrás, siempre en ascenso Con la coraza de la humildad Yo soy manso pero no menso Y me defiendo con la verdad El fuego de la línea es a intenso Pero jamás me voy a quitar Ya Cristo es el que salva Y es que esta música simplemente ha sido el vehículo Para poder llevar la palabra de papito Dios Oye A toda esa generación que le gusta esta música Voy a quedar callado Alguien tiene que hacerlo Dios en su inmensa misericordia Me subió a mí Su amor Y yo diré me aquí, aquí estamos y vamos a seguir No vamos a parar Y que pueden decir lo que quieran decir Yo voy a seguir siendo luz Vamos a seguir Y al que le moleste la luz pues Me siga escondido Concealer Records Yeah Legendario Cardetronic Manny Montes DJ Antonio Díaz ¿Qué sucede? Aún no me explico Con todas partes Se oyen los gritos Parece que se cumplió Lo que estaba escrito Era pura verdad Aunque siempre pensé que era un mito Minutos atrás se oyó Una gran trompeta Y en segundos miles desaparecieron del planeta La gran tribulación no era un cuento de historieta Todo se ha cumplido Como dijeron los profetas Eso es un caos Todo el mundo está llorando Desorientados al cielo Seguimos mirando Pidiendo misericordia Pero ya es muy tarde Tuvimos la oportunidad Pero fuimos cobarde Y di todo Por no seguir el verdadero camino Pensé que no pasaría Todo fue tan repentino Eso debe ser un sueño Dentro de mí eso imagino Ahora escucho a alguien gritando Muy fuerte diciendo Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación De momento me levanté Esto no era un sueño Mi cuerpo ascendiendo Mientras observaba al maestro Que decía Mis al centro oyente Era cierto La gran tribulación pasando En otro momento Se acabaron sufrimientos Para lo que le creyeron Pero tristemente Mucha gente Se perdieron Mi cuerpo fue transformado En un cuerpo incorruptible Parecía posible Ahora se hace visible El Espíritu Santo No estaba disponible Su Espíritu ascendió Con el Padre y el Hijo Los que fuimos salvados Cantando Alabando Dando gracias a Jesucristo Por llevar nuestros pecados Que murió en la cruz De Calvario crucificado Los que fuimos llevados Un sueño conquistado No se había aplicado Calle de oro Caminando Regocijo Cuando siento que Él me está abrazando Un amendo No soy yo Mucha gente Está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Cristobino Cristobino No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Porque en un abrir Y cerrar de ojos Lo que tanto se ha predicado Será toda una realidad Espero que sea muy tarde En busca del verdadero camino Ya he visto Mani Montes Luce en tinieblas Luce en tinieblas Mani Montes Marino Operate en la cruz Marino Esto viene pronto Operate El arquitecto Y eso bra Vamos a tirar algo aquí Que tengo Esta libreta Full Para soltar este liriqueo A ver que me sale Esto está bueno A ver como dice Hay quien se pregunta Porque este tipo con todo el mundo Graba Y así que tengo una libreta Llena que no se me acaba No se me acaba No se me acaba Dale Vamos a meterle ahora de verdad Dice Todos estos años La misma pregunta clásica ¿Por qué mejor la otra música? Tú no te dedicas Y la respuesta fácil Interrogante Es simple y básica Y es que como yo Aún no ha nacido Otra réplica Es único Matemática Fácil de explica Aunque el jibarón Se multiplica No se duplica Por eso es que en la crítica Mi jamás me complica Porque mientras pasan los años Mi flow se intensifica Y se modifica Aunque raperos a pop se dedican Yo sigo haciendo lo mío Salvando al que insistió Que pues se acabó la lírica Y la táctica Como dice un pana mío Tienes el talento Pero te falta mucha práctica Yeah Mira este Déjame chequear Yo tengo otra cosa aquí Ah eso es para la gente Que dicen que uno está cantando pop Tú sabes que lo mío es hip hop Vamos a seguir haciendo esto Este Para la gente que critica Escucha Me mantengo enfocado Todos los días voy pa' encima Este gozo que yo llevo Nadie me lo arruina Mi fuente de positividad La traigo de allá arriba Energía que mis pasos guía Siempre me motiva Una década de retos Y de situaciones Agenda llena Más de diez producciones Conciertos, espectáculos Y mil presentaciones Papá Dios me tenía al día Cuanto a sus bendiciones Aunque sé que mi progreso Alguien no lo tolera Alguien es que la envidia De sus actos se apodera Piedras en el camino Y gente que vitupera Pero Emanuel Rodríguez Tiene la madera No me dejo influenciar Por los comentarios Los envidiosos son un mal necesario Fanáticos ocultos se disfrazan de adversarios Los enfrento con paciencia a diario No me dejo influenciar Por los comentarios Los envidiosos son un mal necesario Fanáticos ocultos se disfrazan de adversarios Los enfrento con paciencia a diario No, no, vamos, vamos, vamos Yo tengo otra cosita por aquí Después dicen que es tiradera Oye, óyete esto Oye, óyete esto Dale, dale Reconvertiste en antia Ahora dice que lo mío es malo Te pusiste una corbata Solo para darnos palos A mí me llamo Jesús Y eso no me lo disputa Cuando tú ganabas mil Me ofrende ahora un saco de fruta Así que dejen la disputa Que no soy ningún recluta Es el amor y no lo grito Que salva a la prostituta Al borracho Al asesino Y al drogadicto No le des más pauta al diablo Mejor dásela a Cris Me dio un costillo pa'l corillo Y que todo el mundo grite Que el envidio son de molesta Y que el hablador ya quite Esta lirica derrite Aunque el crítico proteste Pues este está bendecido Por lo celeste 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 Estamos bendecidos You know what I say You know what I say Seen the records Ya, no hay marcha en la libreta ¿Qué fue? Chacho, esa libreta todavía le queda Pero vamos a dejarlo ahí ¿Cómo es? Se le acabó la tinta Yeah Papi, esto fue el lápiz viviente Me animo Esto fue línea de fuego Elemental, mi querido Waxon Yeah El flow viene del cielo Y esto es del recinto Raperos como yo están extintos Este es mi disco trece No es el cuarto ni el quinto Soprano, cardetronic y acronauts Ya tú sabes metiéndolo Improvisado en el micrófono Fon, fon, fon Que, 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 que pajo Línea a fuego Seguí mi provisanda No la dejamos pa' luego Yeah Ya está, está bien con eso Hoy me levanté pensando en lo que no hice ayer En las oportunidades que dejé pasar Pero me di cuenta que lo importante no es lo que no hice Sino lo que voy a hacer de ahora en adelante Ya no me preocupa donde estaba Hoy solo miro para donde voy Hoy caminaré distinto rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen el gran yo soy Hoy Hoy Destruiré aquello que me está sofocando Aplazaré al gigante que me ha estado matando Y escogeré mejor el camino por donde voy Hoy 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 sabré quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubriré quien es el amigo Que me aparta de la maldad Hoy sabré cual es mi destino Y lo que me pertenece a mi Descubriré se llega el camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy Hoy 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 Tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección, tengo sabiduría Mejor que nunca soy consciente de donde estoy Hoy Una nueva dirección en mi se está construyendo Se ha quitado el velo de mis ojos, por eso entiendo Ahora en vez de quitar lo ajeno, mi vida doy Hoy 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 sabré quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubriré quien es el amigo Que me aparta de la maldad Hoy sabré cual es mi destino Y lo que me pertenece a mi Descubriré se llega el camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy hoy Hoy No se lo que ha pasado en ti Pero escucha bien lo que ha sucedido en mi Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí Y por el que levanta muerto fue Kevin C Y ya resolví Sin economía de maleante Y ahora no hay hábito que me mete el guante Pa'lante Con agua divina en mi nevera Sin espera Esto si es vida verdadera Hoy De la ayer ya no quiero saber Cuando estaba el garete Cuando no era fiel Cuando pensaba que en mi vida no podía vencer Cuando creía que ya nada se podía hacer Hoy Ataco Regreso y de la manga me la saco Me tiran con la haka con palabras locopaco Con chamaco del flaco de ayer ya no soy Comencé a ser un gigante y ese día es hoy Hoy ya sé quien es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cual es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé quien es el camino que me aparta de la maldad Hoy ya sé quien es mi destino y lo que me pertenece a mí Descubrí que me es el camino que le dio su vida para yo Tal vez te sorprenda que te haya llamado pero no soporto que esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quien soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto que hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaste a mí Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Tú llegaste justo a tiempo Reconozco que yo he sido un tonto Y que me estaba hundiendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca Y has cintrado de mi esclavitud Me doy cuenta que lo que tú has hecho Nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco Que llegaras hasta aquí Pues me libraste con tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta a mí Funky Town Music presenta Los vencedores La familia completa Si quieres batallar Te vas a enfrentar Con un gigante guerrero Cristo me ha preparado Para yo entrar Y no quemarme en el fuego Si quieres rebullar Ven a rebullar Que hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo Por el ejército Y en el todo puedo Yo no soy carro Pero yo siempre salgo del hoyo Y es que tengo a Jesucristo Que me da su apoyo Aunque he tenido mis problemas En mi desarrollo Los he dejado de han pegado Como están los arroyos Tengo una vida victoriosa Aquí soy bendecido Por eso eternamente Vido agradecido Hay muchos que esto No lo entienden Porque no han tenido Una experiencia personal Como la que he vivido Es por eso que mi boca Hoy se manifiesta Pues dentro de mi corazón Lo que hay es una fiesta Sigo escalando la montaña Subiendo las cuestas Aunque el diabito se molesta Doctor Prepárame la pinza Comenzó la operación Palabras que restauran tu corazón Preparados, enfocados Sin distracción Atención porque vamos Hacia la invasión Porque este vencedor Hoy no se calla Hay mucho menos de maya Putame otra de tres Sin tocar la malla El doctor en la profecía ¿Quién lo diría? Aliado punto a punk Y su compañía Si quieres batallar Te vas a enfrentar Como un gigante guerrero Dito me ha preparado Para yo entrar Y no quemarme en el fuego Si quieres rejulear Ven a rejulear Te hablo que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo Por el exquisito Y en esto lo puedo Lo que te dominan en estas canciones Somos lo que muchos esperaban Los vencedores Lo que hace música Que te edifica Lo que el pueblo oye Y con ellos se identifican Así que un hacen que van cayendo El nene es muy botada Pero saben que vamos subiendo Saben que no estamos Pa' entretener De lo que dice tripo Saben otra la mejor La montamos donde sea Para que vea Que donde quiera que vayamos El gigante nos vaquea Y simplemente hago mi trabajo Y mi tarea Que por su mente la canta Y plan la pista crea Si quieres batallar Te vas a enfrentar Como un gigante guerrero Cristo me ha preparado Para yo entrar Y no quemarme en el fuego Si quieres rejulear Venga rejulear Que hablo Que esto no es juego Pues yo creo en mi Cristo Por el exquisito Y en el todo puedo Lees mil y veces Cuatro trece Todos los pueblos Intentos que me fortalecen Con las oraciones De todos ustedes Ando De los caminos De que me intercede Llama a doña Lola Doña Mercedes Bendición a doña Pina Y a doña Celes Somos más que vencedores Prende la tele Mírame el video Para que te entreguen El enemigo utiliza El bling bling Para dormirte Para en sus brazos Tranquilo tenerte Para donde quiera Y como quiera usarte Como le de la cara No te dejes usar Mi pana Gana sana Vese al enemigo Déjalo con la cara Usa la palabra Que esa es tu pala De gloria en gloria Hacia el cielo escala Con el flaco Haciendo parte De este libretto Entrando en acción Para que el grintín Este completo Con un ritmo Pegajoso Directo del gueto Con un flow Lidical Divino y de respeto En este tiempo Los vencedores Tienen un reto De llevar este mensaje Que ilusión está repleto Por eso no me voy a quedar Ni un segundo Quiero escuchar Cristo En la solución Si estás en caprieto Si quieres batallar Te vas a enfrentar Con un gigante guerrero Cristo me ha preparado Para yo entrar Y no quemarme en el fuego Si quieres reubliar Ven a reubliar El diablo que esto no es fuego Pues yo creo en mi Cristo Por el ejército Y en el todo puedo Oye Oye esto fue solo un avance De lo que viene En los vencedores Y no te olvides Dile no a la piratería Yo yo Directamente desde Funky Town Yo Oye Hablando realidades ¿Dónde está Puerto Rico? Que se escuche Yo sé que muchas veces Se preguntaron Si se daría Hoy busca manimón Te estoy tirándote en la mía Se olvidaron Que esto no se trata De quien es primero Hay que perseverar Y sujetarse del madero Para perseverar Hay que sufrir Hay que llorar Hay que padecer Y un dolor profundo Aguantar Hay que tolerar Los comentarios Innecesarios Crueles Que eran de tu persona Diario Hay que seguir pa'lante Sin pena Aquí no hay que quitarse Tendese hacia la cruz Y confesa su gestancia Hay que recordarse Que no llamo Y esto es en serio Y hay de mí Si no predicas En el evangelio Se hizo judío Para ganarse a los judíos Se hizo griego Para ganarse Que a los griegos Se hizo gentil Para ganarse A los gentiles Mientras yo me hice rapero Para ganarme a los raperos Y se hizo judío Para ganarse a los judíos Se hizo griego Para ganarse a los griegos Se hizo gentil Para ganarse a los gentiles Mientras yo me hice rapero Para ganarme a los raperos Muchos dijeron Porque ustedes No cantan Palón del Grau Hacer dinero Tienes girls Y montar tu propio crown Pegas droga en la radio Salen en televisión Coge respeto en la calle Por tu reputación Que no inventes Porque yo no hago Lo que quiere la gente No me dejo influenciar Por los placeres Que ofrece el ambiente Porque te vale estar rankeado Y tener fama Si cuando voy a dormir No tengo paseo en mi cama No mi hermano Yo no me voy a guillar de villano Seguiré a mi propia línea Pero con el cielo gano Porque es muy fácil Hablar de mujeres Es hija larga el gatillo Estar fumando sin semillas Estar fumando sin semillas Se hizo griegos Para ganarse Se hizo gentil Para ganarse a los gentiles Mientras yo me hice raperos Para ganarme a los raperos Se hizo judec Para ganarse a los judíos Se hizo griegos Para ganarse a los griegos Se hizo gentil Para ganarse a los estiles Mientras yo me hice raperos Para ganarme a los raperos No bien le dijeron a los ojos No los necesito El cuerpo no podía ver Entonces se cayó en el piso La boca le dijo a la mano Ustedes faltan, no me hacen El cuerpo no podía comer Por tanto moría de hambre ¿Somos un solo cuerpo? ¿O se les ha olvidado? Con diferentes miembros Pero a un mismo llamado Todos no podemos ser ojos Todos no podemos ser manos Todos no podemos ser pies Pero si seremos hermanos Si tú, yo, 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 yo Si tú rías Yo lloro si tú ríes Y si tú goza Yo lloro Si dejáramos atrás De una vez la diferencia La patria Las divisiones Y la competencia Todo sería diferente Hubiera otra consecuencia Se salvaría más gente Cántalo en tu conciencia Manny Monty Fonky Contra de su parte segura Ahora todo lo que resta Es que tú pongas en la tuya Y se hizo judío Para ganarse a los judíos Y se hizo griego Para ganarse a los griegos Y se hizo gentil Para ganarse a los gentiles Mientras yo me hice raperos Y se hizo judío Se hizo griego Vamos fuerte Y se hizo gentil Mientras yo me hice raperos Para ganármelos a ustedes Y se hicieron zarceros Para ganarse a los zarceros Hicieron merengueros Para ganarse a los merengueros Hicieron rockeros Para ganarse a los rockeros Mientras yo me hice raperos Para ganarme a los raperos Oye Manny Y hay que ganárselos a todos Por eso estamos aquí Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Y es que este mundo está necesitado De conocer a quien lo ha creado Hay tanta gente Hay tanta gente que se pierde sin saber Y es que este mundo está necesitado Vamos a luchar contra las tinieblas De este mundo No te dejes callar Contra la adversidad Vamos con el silencio En nuestro caminar Dale la mano al caído Ayúdalo a levantar Y es que el invisto Nos puede salvar Las olas del mar Y al despertar Y en cada suspiro Que tu vida da A Dios dale una oportunidad El silencio del cristiano Es una de las tragedias Más grandes que existe En la iglesia de hoy Las estadísticas nos dicen Que 72 iglesias Están siendo cerradas Semanalmente 296 millones de personas Hoy día residen En los Estados Unidos Mientras que 205 millones De esas personas No conocen a Jesús ¿Estás cansado del silencio? Acuérdate que todas las tinieblas Del mundo Nunca podrán apagar A una sola luz Enciende una luz Deja la brillar La luz de Jesús Que brilla en todo lugar La puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad No te puedes callar 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 Estarás cuando suene la trompeta y estarás Sueño de lo celestial, calles de oro y un mar de cristal Cuando suene la trompeta y estarás Volaré, volaré cuando suene la trompeta Volaré, volaré, volaré cuando suene la trompeta Volaré, volaré cuando suene la trompeta ¡Suscríbete al canal! 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 Es tiempo para mi casa, es tiempo para mi casa Es tiempo para mi casa, es tiempo para mi casa Es tiempo para mi casa, es tiempo para mi casa Manos en el aire que acaban de entrar en el general De este gaspo, me brinquen con base a bailar Ahora más en el gato yo, de la calle es el peligro Cuando estaba enfermo, él es sano Ahora me dedico al micrófono Para solamente darle la jorra y gloria Sustando de Cristo, dejando victoria Ganando al modo, haciendo señores Voy a... Después, el español también en inglés Y a la mano es el himno, pues Rey que baila, vuelva a los pies Y vamos, uno, dos, tres Uno, paramos, un vino, cúmico Junto con Marcos ¡Este es lo Pablo! 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 Muchos creerán que es locura Hermano, esa música no es de Dios Otros tendrán su postura ¿Pero por qué tiene tan guay? ¡Como! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Suscríbete al canal! 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 DJ José Hurtado ¡Suscríbete al canal! 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 No me vuelven ni me atrapan, algún día tu canción La canción que me levanta, que me llama y que me aleja Es la absurda tentación Si preguntas si te amo, y después de este amor Con mi mente y corazón Te encuentro perdido, me siento un río, después de este amor Tu voz, vener, mi cuerpo y mirar, no olvides Te encuentro perdido Si te encuentro este amor, confías de bastón No murió, con poder se levantó Fíves tú, vivo yo Fíves tú, vivo yo Fíves tú, vivo yo Mi voz, voy confundido Recuerdo ese silencio Tu voz, tu voz, te penetra en mi cuerpo Mi alma, la olvida, te cuento perdón Perdón del cielo, bajos, cuando unidas en mi Muro de amor Te amo a mi, te amo a mi Solo a ti Te amo a ti Te amo a ti Solo a ti Vives tú Y vivo yo No encuentro a verte ahora No entiendo la razón La noche se hace fría No está tu corazón No está tu corazón No importa si hace frío Yo soy aquel calor Si escuchas mi silencio Hallarás mi corazón No es un misterio No es un secreto Es tu amor El que yo quiero Es tu amor El que me da tu aliento Dame el momento Dame el momento Que en el silencio No es un sueño El bello momento Que en el día es eterno Y no es un soluño San un conflicto Entre todas que te encuentro Una noche que te encuentro No es un sueño Música Y tus grandes bendiciones, mi vida trae el sol Mira al fin amendo, las estrellas y el sol Te imagino a que vuelvo, yo te escucho en mi oración Como negar tu maldita, como saberlo si no estás Como olvidar tu respirar, tú y mis ojos quiero mirar Voy a gritar que en ti no estás, tú eres mentira, eres real No importa lo que dirá, mi amor por ti refleja Que este mundo y fuera de, no hay nada como vivir con él Debes saber, lo debes sentir Que un minuto sin ti, es una tormenta sin fin Debes soñar, debes creer Que al final llegaré, contigo siempre yo estaré Son aquellos momentos, que me hacen vivir Y si tú me faltarás, moriría yo aquí Tú has sido fiel Aunque el mundo dé una vuelta atrás Tu amor nunca se detendrá Fiel, tú has sido fiel Llevan con sus manos y alegría, molenca esta noche Fiel, tú has sido fiel No importa cuán lejos, tú has sido fiel No importa cuán lejos estés No importa cuán lejos estés Tú me levantas y sentiré Me deleito en alabarte Te agradezco que en mi vida estés Que vinieras a salvarme Que vinieras a salvarme Que vinieras a salvarme Dejas de losdoين Tienes a salvarme Dejas de losdoen Yo sigo mi camino y me vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar Aunque tenga enemigo que quiera ampararme Sigo triunfante con mis pasos aplastantes Él no toma fuerza que un mismo elefante En esta carrera hay que ser perseverante Y el que se resbala pues que se levante No volver atrás socio que es lo importante No tengo bien claro que mi premio está adelante Poco paso firme, sigo bien campante Y el que no le gusta pues que se me aguante Sigo pa'lante, yo no voy a mirar Sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, voy enfocado en la meta Y no vuelvo pa' atrás Sigo pa'lante, yo no voy a mirar Sigo pa'lante, no me podrán parar Sigo pa'lante, sigo en paso a fuego No vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa cuánto falta voy a continuar Aunque tenga enemigo que quiera ampararme Sigo mi camino y no vuelvo pa'lante Yo seguiré mirando pa'lante No importa lo que pasó voy a continuar Lo que pasó ya pasó, mi pasado quedó en el olvido No vuelvo pa'lante, la noche termina y el sol se aproxima No vuelvo pa'lante, y yo no voy a dejar la criptomisina pa' na' No vuelvo pa'lante, palatismo américa No vuelvo pa'lante, y yo no voy pa'lante, y yo no voy pa'lante Que no Deja que te explique lo que estoy viendo Que es la realidad Deja que la luz se despegue con el viento No te arrepentirás Que es tan simple y real Tú mismo lo verás Soy un amor Que en ti me amanecer razón Poena que me enamoró El pétalo de aquella flor La letra está en mi corazón De su amor Me encuentro Veo que se trata de Dios Deja que la risa débil y tu miedo vuelve a cantar Desnuda el alma No te estoy mintiendo Sé que la verdad Es tan simple y real Tú mismo lo verás También es como mamá Tú lo vas a notar Su amor Es tan simple y real Solo queda el eco Solo quedan sombras Nada más De lo que fue De lo que vi Solo queda el aire Son los recuerdos Nada más Y el sentimiento Que volverás Pero no me alcanza No me sacie amor No me confongo Nada más No te ayudará Vuelve a llenar Vuelve a mi casa Mi jardín Vuelve a llenar Mi corazón Con tu fragancia Con tu amor Vuelve a gritar En mi interior Con el silencio Con tu ojos Si no te apagues Mi Señor Solo quedan huellas Solo aquel perfume Nada más De lo que fue De lo que vi Solo quedan sueños Solo aquel murmullo Nada más Y el sentimiento Que volverás Pero no me alcanza No me sacie amor No me confongo No me confongo Nada más No te ayudará Vuelve a mi cama Sánchez En mi jardín Vuelve a llenar Mi corazón Con tu fragancia Con tu amor Vuelve a gritar Vuelve a gritar En mi interior Con el silencio Con tu voz Si no te apagues Mi Señor Vuelve a mi casa Mi jardín Vuelve a llenar Mi corazón Con tu fragancia Con tu amor Vuelve a gritar En mi interior Con el silencio Con tu voz Si no te apagues Y seré El silencio Si no te apagues Dígame Cuérdame Tengo dos escoces en mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Y así han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Líbrate a mí ¿Entonces por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar No dejo de pensar en ti Yo he buscado a los valles He cruzado los siete mares He viajado a través del tiempo Y no he encontrado Y no he encontrado quien se compare Y ahora que te encuentro frente a mí No te vas a ir No te vas a ir Pasarán mil años Y otra como tú Nunca va a venir Ah, tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Se abre He viajado mil años Luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo iré Junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje En el cielo En el cielo Está faltando una estrella ¿Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti Dime si eres de verdad Si realmente aquí estás Yo no quiero tener que ilusionarme Y luego despertar Dime qué tengo que hacer Para poder detener Que tu rostro desaparezca Y luego ya no esté Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque eres tú mi regalo del cielo Y cuidaré nuestro amor como flor En el desierto Oh, 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 oh Tú tienes la llave La llave Y mi corazón Con tu voz Es como abre Deseable He viajado Mirándonos luz Encontrarte Y volvarte Aquí estoy Y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Y no me quiero alejar Fuiste creada para mí Tú eres un regalo para mí Oh, 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 oh Tú tienes la llave Oh, 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 oh La llave Y mi corazón Y mi corazón con tu voz Y mi corazón con tu voz Es como abre Se abre Se abre Se abre He viajado Mirándonos luz Para encontrarte Encontrarte Aquí estoy Y yo iré junto a ti A un lindo viaje Lindo viaje Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Te extrañaré Baby es increíble Baby es increíble El dolor me habla audible El pensar que ya no volverás Y mañana estarás presente Y mañana estarás presente Ese asesino silente Acaba con mi gente No fui suficientemente inteligente Ni pendiente Solo me queda verte Sin poder tocarte Sin poder tocarte Sin poder abrazarte Te aseguro que voy a extrañarte Yo te extrañaré No tanto olvidaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Siempre te recordaré Yo te extrañaré Eres parte de mí Yo te extrañaré Siempre estarás en mi mente Yo te extrañaré Yo te extrañaré No olvidas de mí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenerte Tenerte Abrazarte Y nuevamente amarte Mientras tanto me mantengo Recordando tu sonrisa Y tu bello pelo Acariciado por la brisa Tus ojos color miel Que hacen contraste con tu piel Yo fuiste hoy Pero me queda el ayer Fuiste fuerte Luchaste contra el cáncer Sin rendirte Pero hoy llegó el día En que tienes que irte Fuiste valiente hasta el final Tu hazaña me inspira Y me has enseñado a ser feliz Y a caminar por la vida Comprendí Que ningún tipo de enfermedad Tiene la potestad De robar mi felicidad Esto no es un hasta nunca Esto es un hasta luego Mientras tanto lucharé Para arrebatar el cielo Yo te extrañaré Yo te extrañaré Yo te extrañaré Siempre te recordaré Yo te extrañaré Eres parte de mí Yo te extrañaré Siempre estarás en mi mente Yo te extrañaré Yo te extrañaré No te irás de mí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Gracias por no rendir Yo te extrañaré Yo te extrañaré Aunque llegó el tiempo Yo te extrañaré Estás en un mejor lugar Yeah Sabes No te rindas No dejes que una enfermedad Te quite la felicidad Aún estás a tiempo de correr Mientras tanto empieza a caminar por la vida Alexis Shady Good Eres lo más bello Lo que alguna vez pude mirar Si fue como un sueño Lo que viví Lo que viví al ver te gustar Y mi corazón Y mi corazón comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo está en un sueño El tiempo está en un sueño El tiempo está en un sueño Todo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida Quiero pasar mi vida entera a tu lado Nos dámonos Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo está en un sueño El tiempo está en un sueño Y cuando te vi también sentí lo mismo Para mí Para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero Quiero Tu amor es lo que he anhelado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude vivir